Claro que sí, muy buenos días mi gente. Estamos aquí en un capítulo más del curso online de dispositivos eléctricos donde estamos cubriendo el Taser M26, el X26, el X26C, el X26P y el X2. En adición estamos cubriendo también el Phaser, por eso se llama este un curso de dispositivos eléctricos. En este capítulo vamos a tener las consideraciones tácticas de estos equipos. Lo primero que nada vamos a estar viendo la consideración de tenerlo dentro de un hoster o una funda. Es bien importante que usted pueda estar viendo que el riesgo de tenerlo fuera de la funda se le hace un mayor riesgo que teniéndolo dentro de la funda. Definitivamente esta es la misma práctica o política que tenemos en el uso de armas de fuego. Por otro lado, recuerde que siempre, siempre debemos considerar efectivamente que tenemos los daldos donde deben estar en su funda para así siempre tenerlos en el mismo lugar y que cuando se vayan a necesitar los tengamos a la mano. Nosotros estamos acostumbrados a siempre estar viendo que le tiramos a la persona en defensa por el frente. En el caso de utilizar los dispositivos eléctricos vamos a estar viendo que es más el uso de la tarjeta por la espalda que realmente por el frente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle a lo que se llaman a los músculos, ¿no? Para que el NMI, que es un capítulo anterior que hemos hablado de lo que es el NMI, recuerde que usted puede repetir este curso cuantas veces usted necesite y lo puede volver hacia el frente y lo puede volver hacia el frente y hacia atrás ya que son las ventajas de tomar el curso en línea o aquí en video en YouTube. El NMI, usted sabe que es la parálisis del cuerpo por la duración del choque eléctrico que normalmente es 5 segundos o menos si quien le impacta el choque eléctrico lo interrumpe. El choque eléctrico normalmente es de 5 segundos. Y nosotros siempre el choque eléctrico va a funcionar por los músculos. Nunca, nunca le vamos a dar al área gris que es el área de la cabeza. Si nos vamos por el frente, usted está viendo entonces que el área azul es menor que por la espalda, como están viendo aquí, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros no le podemos tirar a la persona al área del pecho, que usted lo está viendo marcado como gris, y sí al área azul. Definitivamente, yo tampoco le tiraría a la parte de los genitales, principalmente al hombre. ¿Por qué? Porque podría tener mayores problemas y eso lo vamos a estar viendo en capítulos adelante. No obstante, usted tiene que anotar, usted tiene que anotar aquí el rayo laser del dispositivo eléctrico para que entonces le pueda caer dentro de los márgenes de EJOR. Claro está, si la persona que usted le va a tirar el choque eléctrico, se baja y le da en la cara, pues ya no es parte de usted y usted no lo hizo intencionalmente. Así que, esa parte lo libera. Saludos, mi gente. Este es Ángel Muñoz de Pitcher Coaching, quien hoy te quiere traer algo innovador. Muchas empresas pequeñas no tienen el presupuesto para contratar un director de recursos humanos. Échate para acá. Esto te conviene a ti. Por un pequeño costo mínimo mensual, vas a tener expertos trabajando para ti en tu área de recursos humanos, donde vamos a comenzar de ya con una auditoría libre de costos. Esto es lo que te ofrece Visionary Coaching. Ven, llámanos ahora al 787-919-7997 o aquí está la página web para que nos visites. Y como está viendo en la última oración, dice que no le tira los genitales intencionalmente. Por eso es que yo le digo que hay dos partes que debe evitar. Estrictamente del cuello hacia arriba y la parte entre las piernas, mejor conocida como los genitales. Es bien importante que usted tenga en cuenta que el factor sorpresa es lo primero que usted debe mencionar, aunque ya por años nosotros hemos dado cursos donde advertimos al criminal o al que le vamos a dar el choque eléctrico, decirle, ¡Tacer, Tacer, Tacer! Al decirle, ¡Tacer, Tacer, Tacer! Lo estamos avisando. Si la persona levanta las manos, definitivamente no vale la pena darle el choque eléctrico. Y no solamente levanta las manos, sino seguir sus instrucciones. Porque la idea de que usted le dé un choque eléctrico a las personas, definitivamente es porque la persona no está siguiendo sus instrucciones. Así que si su instrucción es que se tira al piso y ponga las manos a la espalda y la persona le hizo, no hay necesidad de gastar un cartucho que vale entre 50 y 60 dólares. Esta es parte de lo que podría estar pasando si usted definitivamente hace qué, lo tire equivocadamente. Le puede tomar un ojo. Aquí no hay una foto de unas mamas, sí, de unas mamas de una mujer, pero sería muy interesante porque se incrusta tanto y tanto que al sacarlo podría crear laceraciones fuertes. Esta parte, mire la parte de aquí, vamos a ver si pueden ver el cursor. La parte del frente, el target, es entre esta línea que está aquí y la cintura. O sea, estamos hablando que el target es aproximadamente de la penúltima costilla hasta la cintura. Pero sin embargo, en la parte de atrás, estamos viendo que es desde los hombros hasta la cintura. Ese es el área que TASER prácticamente dice que usted debe tener en consideración. No debe disparar sobre esta área, sobre aquí, no lo debe disparar, tampoco lo debe disparar a las boobies y mucho menos a la cabeza. Espero que tengan esa parte clara. Y recuerde que siempre, siempre vamos a utilizar tácticamente el dispositivo eléctrico apropiado por la fuerza que el atacante ponga. Si el atacante es un bocón, pues definitivamente usted no va a utilizar el TASER ni el arma. O sea, están los niveles de fuerza que los vamos a estar hablando al final en otro capítulo totalmente para que usted sepa cuáles son los niveles de fuerza y cuándo es que usted va a practicar y va a someter la persona con el TASER. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de fuerza va a ser la herramienta que usted va a utilizar. Recuerde que este curso es única y exclusivamente dispositivos eléctricos. Vamos a tener posteriormente uno de batón, vamos a tener posteriormente uno de agentes químicos y niveles de fuerza. Esos tres cursos vamos a tenerlos al igual que hemos subido este que es de dispositivos eléctricos. Recuerde bien siempre tener entre normalmente usted utiliza y eso lo vimos en el capítulo anterior usted utiliza el cartridge amarillo que es 15 pies. Usted debe tener y debe saber la distancia entre usted y la persona a la cual usted quiere que le llegue el choque eléctrico. Por ende, si la persona está a más de 15 pies según su medida, no utilice el choque eléctrico porque va a hacer el ridículo y automáticamente el cable no va a llegar hasta allá. O sea, usted tiene que tener suficiente espacio para que el cartucho cuando dispara el dardo le llegue a la persona y lo impacte. Ese espacio es entre 7 y 10 pies, no es más. Y nosotros calculamos esos 7 a 10 pies dependiendo su altura. Cuando usted ve su altura, usted se proyecta acostado. Ejemplo, yo mido 5 o 7, pues una distancia mía acostada de dos cuerpos son 11 pies. Pues ahí estoy en botonline de donde debo disparar el dispositivo eléctrico para que sea efectivo. Siempre, siempre tenga en cuenta la distracción para que otros oficiales distraigan a esa persona para que usted pueda darle el choque eléctrico. Pero siempre, siempre tenga cuidado con los incidentes, ¿ok? Y si usted está bajo estrés, le recomiendo que no lo use porque lo va a usar mal. Una de las cosas que usted debe tener en consideración, ¿ves? Yo les dije entre 7 y 10 pies. El deployment de Taser dice que es de 0 a 7 pies. Yo pienso que si usted tiene una persona pegada a usted, usted está perdiendo la batalla, puede usarlo, puede usarlo. Pero usted nunca debe tener una persona pegada a usted si usted porta un batón, pepper, Taser o alma. Si usted tiene una persona pegada a usted en una discusión fuerte a dos pies. A dos pies es cuando usted estira su mano, que son aproximadamente tres pies. Esa es la distancia que menos usted debe dejar llegar a la persona. Porque es la distancia que la persona tiene para agajarle a usted. O sea, usted está en una discusión. Usted tiene que mirar que las manos de la persona, si las estira, usted no se ve afectado. O sea, si le tiene un gancho, usted no se ve afectado. Y la posición en que usted debe tomar, que va a ser un capítulo final, porque vamos a tener un capítulo explicando cómo se utiliza el Taser y demás. Aparte, lo vamos a estar grabando allá en nuestro estudio de grabación. Pues usted tiene que estar hábil para dar un paso hacia atrás y poder ¿qué? Desviar ese jack. ¿Ok? Es bien importante que usted vaya a tener en consideración la distancia de 7 a 15 pies. Mire, de 7 a 10 pies, porque si el largo del cable, del cartucho es 15, pues usted no puede tirarlo a 15, porque si la persona se echa media pulgada hacia atrás, ya no le fue efectivo el cartucho de 7 a 10 pies. Es bien importante que también usted tiene otros cartuchos que son de mayor capacidad, pero de eso no lo vamos a estar hablando, ya que nosotros solamente vamos a estar usando siempre como el cartucho de 15 pies. ¿Qué es el cartucho de 15 pies? Una de las cosas que limita la efectividad de esto es el mejor de usted como operador. Eso es lo primero. Lo otro es que usted esté nervioso o la persona, o la persona principalmente esté bajo los efectos de la droga, o, mire, una parte bien importante, que el jacket que esa persona tenga o la copa que tenga puesta es tan y tan gruesa que el dardo no le llegue. Así que eso es bien importante, al igual que si la masa muscular de la persona es bien, 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 bien delgadita, de estas personas bien delgaditas, el efecto no va a ser tan bueno como la persona que tiene mucho músculo. Y la otra parte es cuando no se completa el circuito, cuando un dardo da y se incrusta en la persona, pero el otro no. Esas son las tres consideraciones por las cuales se limita la efectividad del cartucho. Es bien importante que nosotros tengamos ligereza y prontitud de escuchar cuándo es que no hizo contacto para entonces llegar casi cogiendo y pegarle el taser a la persona, o sea, el dispositivo para que se convierta en ese momento en un shotgun. Cuando usted se convierta en un shotgun, automáticamente le va a dar la misma descarga del taser o del phaser y automáticamente va a tener el mismo efecto. No tenga temor de tocar a la persona mientras le está dando la descarga porque la descarga no pasa de una persona a otra. ¿Ok? Siempre vamos a tener las contingencias, sobre todo, sobre todo, los niveles de fuerza. Por favor, vamos a tener la contingencia de los niveles de fuerza. Recuerde que el equipo taser, los dispositivos eléctricos, son puntos de inyección. O sea, que para que la gasolina y los gases flamables se disparen, necesitan un fósforo, ¿verdad? Pues, al usted disparar el dispositivo eléctrico, va a ser la parte del fósforo. O sea, que va a ser el punto detonante. Cuidado con dispararle el taser donde tenga gases y vapores flamables ya que se va a convertir en la inición de una explosión. Sí, 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 se convierte en la inición de una explosión sobre toda aquella persona que está joseada de gasolina. Así que tenga cuidado, igual que si está joseado de butano, de cualquier líquido o vapor flamable, el taser va a ser la inición de la explosión. Vamos, recuerde que cuando usted, los riesgos máximos que usted va a tener, mire, si la persona va guiando, olvídese que a Hanky se vaya. Si la persona está embarazada, que se lleve lo que sea, ¿ok? Si la persona va cogiendo una motora, olvídese de eso, ¿ok? Olvídese de eso. Si la persona, bendito, es una persona mayor de edad, pocos músculos, tampoco. Esos son los riesgos mayores que usted puede tener y créanme que le puede costar una gran demanda que nadie lo va a salvar. Vamos, definitivamente, yo he eliminado de aquí varias cosas, pero recuerde que el NMI es algo sumamente efectivo. Yo eliminé los videos. De aquí, los voy a estar pasando posteriormente porque para poderlos subir aquí a las redes sociales, pues definitivamente, si subo los videos, se me convierte este video live en algo demasiado cargado y no lo voy a poder subir. Y realmente no es un video live, así que me corrigen. Esta instrucción que es pregrabada. El próximo capítulo va a ser Drive Stone, así que hasta la próxima, mis queridos amigos, por favor, dale, dale like, dale compartir a este video para que otras personas también se beneficien. Recuerda, diéstrate profesionalmente con los profesionales de Puerto Rico, Lonforzman Academy.